¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues estamos aquí todos sumados. Estamos los Black Riders, tenemos otros grupos como los Amantes de Consomé, tenemos bikers que están sumados ahorita, se movieron al gallito de la ciudad de Puebla, ahí por el Paseo Bravo. Estamos organizando ya una rodada con algunos y los que se quieran sumar de una vez, nos vamos para allá. Vamos a llenar una camioneta para llevarlos a Tuchimilco y a las comunidades donde no hay paso para los vehículos. Las motos tienen una función importante que realizar hoy. Amigos, los invitamos.